Chavales, esto lo habéis querido vosotros. Chavales, esto lo habéis querido vosotros. ¡Abriros ahora mismo! ¡Esto va así! Chavales, esto lo habéis querido vosotros. ¡Abriros, esto lo habéis querido vosotros. ¡Abriros ahora mismo! ¡Se te levantarán! ¡Entre de leer con vosotros! ¡Se nos pueden ver quéț ramizamos. ¡Abriros ahora mismo! ¡Anse el plato nuestro instalao! ¡Coenga? ¡I no y vas 720! ¡Estad que el plato está mago! ¡Gracias! Seguirá, 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 seguirá. Ahora mismo Taylor Swift en la canción de Mineshoca, escuchando sus discos y tirándolos a la basura porque ahora va a cantar esto. Gracias a vosotros. Perdona que te interrumpa. ¿Cuántos de vosotros os habéis enamorado de la persona equivocada alguna vez? Mentirosos. ¡Mentirosos! Además veo por aquí alguno de doble mano.